muy buenas chavales bienvenidos a esta primera semana de recomendaciones semanales valga la redundancia y vamos a traer este metal gear rising este hack and slash de platinum games y conami que bueno tuvo su polémica desde el momento en que se anunció hasta el momento en que salió en este capítulo lo que vamos a hacer es poner el juego desde el principio para que veáis unos 10 entre 10 y 15 minutos de lo que es el juego y yo os iré comentando pues cositas del juego porque a mí me parece un buen juego porque os lo recomiendo aunque bueno también intentaré deciros las cosas malas que tiene para que para que también lo sepáis hombre que tampoco todo es bueno ya lo comenté voy a ponerlo en modo fácil simplemente porque es para ir hablando y me voy a saltar el tutorial metal gear racing es un hack and slash es un spin off de la saga metal gear o sea no tiene nada que ver con ningún metal gear anterior ni por supuesto posterior en el que simplemente controlamos a raiden que está puesto al cargo de una del grupo este de de las antimilicias es que no sé qué nombre no sé qué nombre le dan y bueno pues simplemente es un mandado por decirlo así en el que tiene que ir cagándose a todo el mundo vamos una excusa barata simple para pues ir liándola constantemente en todos los escenarios hack and slash con una jugabilidad más pura estilo arcade 100% acción frenético como por lo que en bayoneta también pues un juego así muy de ese estilo pero con la con raiden con la espada un montón de movimientos que desbloqueamos desbloqueamos también muchos trajes desbloqueamos objetos especiales eso ya es más característico pues a lo mejor de los juegos de video kojima de metal jazz que desbloqueamos muchísimas cosas tiene también muchos guiños a lo que es metal gear en sí pero el juego básicamente eso es un juego relativamente corto que yo creo que para un jugador medio vamos a decirlo así con un jugador medio a nivel a nivel normal estará entre las 6 y las 10 horas según de cómo se le dé va a estar entre las 6 y las 10 horas no creo ni que dure más ni que dure menos que eso un jugador medio sobre todo la primera partida luego ya cuando llegamos a pasar la primera partida y tenemos ciertas cosas y cierta habilidad también pues sí que es verdad que se hace todo mucho más rápido pero yo quiero decir una cosa yo este juego me lo pasé en tres días vale porque es un juego que a mí personalmente pues me ha encantado además a mí el género de hack and slash de platinum games me encanta entonces pues yo lo cogí con tantas ganas que me lo pasé en tres días pero puedo deciros que el juego si vas a saco a hacer un speedrun a pasarte lo más rápido posible te lo puedes pasar en una tarde ni siquiera en un día pero bueno esos ya son otros temas porque speedrun podemos hacer de todos los juegos de la gran mayoría pero quiero decir que yo me lo he pasado cinco veces vale porque me lo he pasado para conseguirme otros objetos para intentar mejorar el tiempo para aumentar dificultades también que tenemos aparte de las tres predefinidas creo tenemos luego dos más y bueno pues esas son mis bazas por lo que a mí este juego me gusta tanto hay que tener en cuenta desde el principio lo que es es un juego arcade por decirlo así hack and slash acción pura y dura jugar 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 matar 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 pasarlo bien es diversión es lo que el juego busca desde el comienzo de la historia de los videojuegos el divertirnos no busca nada más la historia simplemente realmente es una excusa de más que nunca en este tipo de juegos son una excusa acordaros de los final fight de capitán comando todos esos tipos de juegos de los años 90 de recreativa que eran prácticamente lo mismo sólo que hoy en día pues tenemos ya este salto gráfico y normalmente pues son en este personaje en este caso el reyden y bueno aquí creo que vamos a empezar ya a ver si podemos ver algo de combate os he dejado la intro para mientras seguir explicando las cosas como puntos negativos realmente ya los he dicho o la gente que busca algo súper largo no lo va a encontrar la gente que busca algo súper novedoso tampoco lo va a encontrar la gente que que busque una historia pues no la va a encontrar es que no es un juego para eso vale yo simplemente pues os dejo las cosas claras para que luego no llegáis a es que a lo mejor me lo compra porque lo pusiste aquí y luego resulta que es una mierda o no me gusta yo por eso os doy os voy a intentar aquí siempre dar mis puntos positivos y mis puntos negativos porque incluso a mí me parece que tendrían que ser un juego más largo pese a que me parece un poco bastante bastante notable de 8 8 alto aunque bueno se llama por gustos sí que verdad que sobre alguna sobre alguna parte y hacen falta de otras para alargar un poquito más el juego pero bueno luego tiene tanta recubabilidad en el tema de conseguir cosas y demás pues yo la verdad es que me quedo bastante contento sobre todo porque lo tenéis ahora a 30 euros lo compré yo pero creo que en la mayoría de los sitios está a 20 vale para que mirarlo por ahí por internet por internet más barato aún seguramente entre 15 20 euros como muchísimo lo tenéis y aquí ya le tenemos que se vuelve loco con su traje por cierto si lo compramos viene el traje desbloqueable del ciburr ninja de grey fox de metal jazz de playstation 1 salida es un aliciente también que no vea aunque bueno luego tenemos que comprarlo y aquí ya vamos a ir al día para que veáis un poquito el sistema de combate es tenemos un ataque un ataque normal un ataque medio por decir así tenemos el ataque fuerte tenemos el salto tenemos el botón de bloqueo vamos allá al lío básicamente para que veáis lo que es el principio del juego ataque fuerte tenemos el modo katana con el l1 aquí puro ranger que podemos cortar los enemigos en mil pedazos literalmente y luego tenemos el parry también que es un sistema que nos permite bloquear ataques y al momento contra atacar para quedarnos en ventaja al principio empezamos con ataques bastante sencillos digamos que esta primera parte es una especie de no tutorial pero un prólogo para que nos adaptemos a lo que es el combate y básicamente eso luego podemos correr como veis aquí tenemos ataques también en distintos cuando corremos podemos levantar enemigo y bueno pues luego también en el modo katana aparece una cosa que es no me acuerdo que no me levantaba anteriormente pero es una cosa que tienen los enemigos dentro del cuerpo que es como su columna vertebral y nosotros con esa columna vertebral nos vamos a abastecer de puntuación y de puntos extra para luego mejorar a nuestro personaje y para mantener siempre también alta la la barra de de salud aquí como veis nada más lo he puesto en el fácil para que veáis un poquito espectáculo por decirlo así por cierto que esto es una habilidad el tema del parry tan como ahí lo está haciendo solo realmente el portato porque lo he puesto en fácil tiene muchas cosas asistidas en fácil se disfruta en normal se disfruta bien vale porque tampoco es difícil realmente no es difícil para cualquier jugador que estemos acostumbrados a videojuegos de hace ya un tiempo no es nada difícil vale quizá tenga algún punto concreto donde tenga un poquito más dificultad pero el juego en general lo que es el conjunto no es difícil para nada de hecho es dificultad media no te voy a decir baja pero media o sea sin más sin más y bueno pues básicamente esa es mi recomendación de esta semana yo creo que ya a ver que nos queda aquí no sé si vamos a poder jugar algo más porque la verdad es que tiene intros bastante tochas vamos a matar a este enemigo y lo vamos a dejar aquí que sencillito al rex este como veis tiene guiños constantemente a las agametas ya y esos son mis puntos positivos y negativos positivos diversión pura y dura de principio a fin sin complicarte coger el mando, jugar, disfrutar, pasarlo bien no querer parar puntos negativos que se hace corto que carece de historia ninguna pero bueno también un punto muy positivo que yo comento y lo vuelvo a decir es el tema del precio este juego ya lo podéis encontrar a un precio de 20 o 30 euros como mucho y técnicamente es un juego muy muy bueno de la calidad de platinum como puede ser bayoneta o bankis este es uno de los enemigos que aparece en el juego de los que aparecen al principio como veis no me acuerdo que era donde tenía ahora van apareciendo diversos enemigos cada uno tiene sus propias características en fin la historia pues eso lo que os comento el típica tontería que se inventan para que tú puedas meter hostias a que a todo el que se te cruce está no 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 quitar Jack, Jack the Ripper, Jack the Ripper, como le llaman. Y bueno, si me comentáis también que os parece esta idea de, yo creo que los vídeos los podemos hacer así, los de recomendación semanal, o sea, poner el principio del juego que yo os voy a recomendar, para que veáis un poquito lo que es la introducción del vídeo al mismo tiempo que yo os comento. Porque así no os meto ningún spoiler, y también con estos vídeos de introductorio normalmente y tal, me vale también para iros contando cosas del juego, y creo que es la mejor manera para recomendar estos vídeos, y para que también os entren las ganas de jugarlo al ver lo que es el comienzo, y pensar lo que, imaginar lo que podéis empezar a encontrar ya luego después, cuando sigáis jugando vosotros. Así que nada chavales, yo creo que lo vamos a dejar aquí, van a ser, pues, algo más de 10 minutos creo de vídeo, yo creo que a esta es la duración buena, de tal forma, vosotros las sugerencias, ponedme todas las que queráis, yo siempre lo digo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado esta nueva sección, dejad vuestro like, suscribiros si no me estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.